y continúan los asaltos a tiendas de abarrotes familiares aquí en guanajuato capital ahora los malandros hicieron de las suyas allá en la colonia santa fe de acuerdo al reporte ciudadano que llegó a este sistema de noticias de ecos de cueva no y a las imágenes que quedaron grabadas a través de las cámaras de vídeo que existen a las afueras de esta tienda familiar en donde se puede observar la llegada de dos sujetos que de manera sospechosa se acercan a este negocio uno se va de largo y otro se queda a las afueras de esta tienda observando de que no haya clientes y después de percatarse de que no hay perro llama a su compinche para que venga y ambos se introducen a esta tiendita para cometer de manera impune su atraco y tras cometer de manera exitosa su delito se retiran del lugar de los hechos tranquilamente como si no hubieran hecho nada